Mientras soldaban un vehículo Parece ser que hizo contacto Con el tanque Con el tanque del vehículo Y miren lo que le paso Una guagua Miren la carita Que le miren la carita Win Tintín Estuvo ahí Veamos Se puede cuidar Esto es en este momento Miren la carita Miren la carita Miren la carita Miren la carita La situación con relación A ese vehículo Que se incendió ahí Cuando lo estaban soldando Muy peligroso eso Muy peligroso Continuamos 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 Continuamos